Trump será atacado nuevamente. Así lo dijo el diplomático militar Alexander Bartosz, miembro de la Academia de Ciencias Militares, quien avizoró sobre los intentos de los oponentes del magnate neoyorquino para poner fin a su carrera política y al acceso por segunda ocasión como líder de la oficina oval. Al mismo tiempo, dijo que el reciente ataque aumentó la popularidad de Trump y por transitividad el odio de sus contrarios. Incluso dijo que eso no garantiza la victoria del expresidente, quien seguirá estando en la diana de muchos adversarios, incluyendo las potencias occidentales que se alimentan del conflicto en Ucrania. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Vuelve el riesgo de ataque contra el expresidente Donald Trump. Así lo dejó claro el experto y diplomático militar Alexander Bartosz en una entrevista al medio de prensa PowerBlock. Afirmó que los oponentes del republicano harán lo imposible para frenar la carrera política y evitar que ocupe la máxima silla de la Casa Blanca. Además, refirió que con los recientes ataques el tirador de 20 años, Thomas Matthew Crook, en el mitin realizado por el magnate neoyorquino en Bethel Park, Pensilvania, la popularidad de Trump creció pero no le garantiza la victoria definitiva. Incluso hizo referencia a que los contrarios de la plataforma gubernamental y política del exmandatario pueden estar organizando algún hecho para frenar el ascenso en las elecciones de noviembre próximo, sobre todo porque no quieren poner fin a la postura exterior de Estados Unidos y sus aliados. De hecho, muchas potencias occidentales continúan alimentando la escalada en Ucrania y se alinean a una estrategia de jerarquía suprema en la formación de un nuevo orden mundial que no le ha dado ningún resultado económico a Washington. Por el contrario, las cifras de inflación y recesión aumentan en Estados Unidos y ya Trump manifestó que pondrá coto a cada paso mal dado por Biden. Quiere cambiar el destino del país y culminar con la política exterior que está desarrollando Estados Unidos. A esto le temen los aliados occidentales del líder demócrata. Y es por esa razón que Bartosz se pronunció en la necesidad de aumentar la protección de Trump y evitar las exposiciones públicas si no se garantizan todos los cordones de seguridad. Resulta que el ataque pudo costarle la vida al neoyorquino. Por suerte, solo fue una lesión en la oreja derecha. El tirador, armado con un rifle AR-15, se encontraba en el tejado de un edificio a 120-150 metros del lugar del suceso y puso en evidencia las vulnerabilidades del servicio secreto que acompañaba al magnate en el meeting de campaña. Asimismo, Bartosz comentó, por supuesto, el intento de asesinato debería aumentar la popularidad de Trump, y aseguró que los incidentes pueden repetirse en la medida que se acerque más el tiempo para la decisión definitiva en las urnas. De igual modo, el miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Militares aseguró, este acontecimiento no garantiza en absoluto su elección como presidente. El caso es que cuando el intento de asesinato fracase, quienes buscan la salida del republicano de la arena política utilizarán personal mucho más capacitado para destruir al político. Incluso dijo que las investigaciones se han profundizado y, por ende, todo saldrá a la luz pública. No obstante, refirió en su conversación con PowerBlock, creo que no se puede descartar una repetición del intento de asesinato. En ese sentido, Trump tiene muchos oponentes que lo quieren alejado del contexto político actual, pues el exmandatario declaró concluir con la beligerancia en Europa del Este en menos de 24 horas, suficiente para terminar con el negocio de armas y el traslado de un arsenal occidental que solo representa pérdidas para el presupuesto de defensa de Estados Unidos. Sobre todo porque ya superan el billón de dólares gastados en cuestiones de confrontación. Además, Trump no tiene garantizada su victoria sobre Biden, pero debe ir al fino en lo que resta de campaña y proteger al máximo su seguridad personal. Tal es así que Bartosz afirmó, en el caso de las elecciones de Estados Unidos, en la situación actual, la candidatura a vicepresidente también es importante. Si algo le pasa a Donald Trump, el vicepresidente debería ser su sustituto temporal. Por ende, es muy complejo el fenómeno político que se ha desatado en la potencia neoliberal del norte. Por una parte, Trump mantiene una ventaja ligera sobre Biden, después de ganarle en el debate presidencial efectuado el 27 de junio de 2024. Por la otra, la Corte Suprema acaba de declarar su inmunidad parcial debido a los procesos legales y judiciales que se desarrollan en su contra debido a irregularidades desarrolladas durante su gestión de gobierno. No obstante, siguen las dudas sobre las causas penales iniciadas contra él por perturbación de las elecciones de 2020. De igual manera, Power Block detalló. El corresponsal militar Steshin reveló las consecuencias del intento de asesinato de Trump para Ucrania, y es que el expresidente tiene pensado concluir el conflicto en menos de un día. Sucede que Trump manifiesta su apego al líder ruso Vladimir Putin. También ha criticado en varias ocasiones el excesivo gasto militar generado por Joe Biden y declaró la posibilidad de que Estados Unidos se retire de la OTAN por el mal manejo de los fondos en el organismo occidental. Sin dudas, Trump ha puesto a correr a sus oponentes, y por eso creció el peligro de mantenerse seguro en cada uno de los mítines que realiza como parte de su campaña presidencial. Muchos adversarios no lo quieren y pueden provocar otro atentado. En ese sentido, los rusos responsabilizaron el bloque militar transatlántico como máximos culpables del atentado, al extremo que el FBI ha puesto en marcha una línea directa y un sitio web para obtener información de los ciudadanos, incluidos videos y fotografías relacionados con el incidente. De hecho, el presidente de la Comisión de la Cámara Pública de Rusia para Cuestiones de Soberanía, Vladimir Rogov, manifestó hace unas horas al diario Ria Novosti, Vemos intentos de los globalistas de eliminar a los políticos que hablan y defienden los intereses nacionales de su pueblo y dependen del desarrollo de las economías de sus estados. Incluso, aseguró, es cuestionable la respuesta del servicio de seguridad de Donald Trump y la mala estrategia para proteger a un candidato presidencial que defiende los intereses de la nación y está en pleno ejercicio de promoción política de su candidatura. En ese sentido, Bartosz también dejó claro que, en lo adelante, pueden persistir nuevos ataques. Se ha despertado un odio polarizado en Estados Unidos, y luego de las declaraciones de Biden de tener a Trump en la adiana, pueden manejarse nuevos planes para acabar con la vida del magnate neoyorquino. Asimismo, señaló que detrás del siniestro se esconden las manos oscuras de los occidentales a quienes no le convienen las políticas conservadoras y proteccionistas que aplica Donald Trump. Tampoco están de acuerdo con la plataforma gubernamental que quiere desarrollar para el próximo período de gobierno. Trump puede recibir otro atentado. Por tanto, su servicio secreto y de seguridad tiene que ser más prolijo en la protección al magnate. Asimismo, deben habilitar más integrantes a la plantilla para que los mítines y actos de campaña sean más seguros. Trump avanza, pero tiene muchos oponentes que lo odian y lo quieren fuera de la Casa Blanca. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande. ¡Gracias!